a través de internet accedemos a gran cantidad de información muy variada de muchas clases alguna es fiable rigurosa y muy útil pero también hay bulos propaganda pseudociencia y contenidos de baja calidad lo que tú necesitas es información científica fidedigna relevante actual si no se trata de algo recomendado de forma directa por tu profesor o profesora debes analizar críticamente y escoger con cuidado lo que encuentres asegúrate de que es algo relevante de que realmente trata del tema que te interesa identifica quién es autor o autores de la página o documento si son expertos e inspiran confianza fíjate dónde aparece el contenido en qué plataforma o sitio web y qué garantías aporta esto averigua cuando se ha publicado la información si es reciente y está actualizada o no piensa para qué se ha preparado el contenido con qué fin a qué audiencia se dirige revisa cómo está redactado el documento o página web si es riguroso y justifica sus afirmaciones con datos y referencias si es consistente con otras fuentes de información o con lo que tú ya sabes si es objetivo al abordar los temas o tiene sesgos ideológicos comerciales etcétera si está organizado y presentado de forma clara ordenada y profesional en resumen internet es una herramienta eficaz para estudiar y aprender en la universidad pero hay que usarla con cabeza se reflexivo y crítico no te quedes con lo primero que encuentres y consultanos las dudas en la biblioteca te ayudaremos